El cangrejo de tenazas El cangrejo de tenazas Y así fue Don cangrejito llegó a su lugar especial Y cavó y cavó hasta que allí se metió Ahora don cangrejito tenía una casa nueva Y Fabián, Jesús y Alejandra Muy contentos decidieron imitar al cangrejo Y dentro de unos huecos Terminaron mientras que el tío Edu Les tomaba una foto que iban a recordar Para siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!